bienvenido a este vídeo en este vídeo estaremos explorando o visitando cataratas de billones para poder ingresar al catarata de billones primero debemos pagar el ingreso que aproximadamente nos cuesta dos soles y en dólares 0.54 dólares una vez pagado el ingreso ahora si nos adentraremos al famoso cataratas de billones como pueden observar ustedes nosotros venimos en carro hasta aquí donde hay un estacionamiento para vehículos ahora caminaremos un poco metros para observar el famoso cataratas de billones y No, no. Las cataratas de pillones son uno de los paisajes más bellos de Arequipa. En medio del desierto árido a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, se halla una extensa caída de agua de 10 metros de alto. Alrededor de las cataratas se hallan piedras de origen volcánico que ofrece un paisaje llamativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lugar es hábitat de distintas especies de flora y fauna. ¡Suscríbete al canal! Poco a poco nos estamos acercándonos a cataratas de pillones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Esperamos tus comentarios y por favor no olvides compartirlo en las redes sociales para que más personas conozcan de este sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!